El poder detrás del poder Yamil De la lancha pa' la mesa Digitales to'a las pesas Nos cansamos de la pobreza Palomo yo no cojo esa Modificamos to'a las piezas Madre mía por mi reza Que oreja no pasa cabeza Reverencia soy la arteza Johnny D pa' los tiempos de blue Veinticuatro kilates en gol Todos los palos con el caracol Pa' cuando te pillemos saliendo del gol La parte de nosotros y con nadie la dividimos Le metimos tus bichos dentro del caserío Le abrimos todos los clavos y le quitamos los kilos De puti de poder, cabrón, tú ya aborrecio Padre nuestro el que se cayó No lo contó el que se me viró Sosa Montana, no pueblo, no Veintitrés la globo, veintitrés la globo Tú te vas a quedar y no de un overloo Nosotros rompimos a quien la rompió Nosotros suplimos a quien te suplió Tú puta y mi bicho se enamoró El par de tiempo llevamos en esto Pa' guerrear tenemos el presupuesto Tumba el piquete, tumba más los gestos O te quedas saliendo del puesto Ya te dije que estábamos puestos Y siempre andamos bajo los efectos Le quitamos la regla al maestro Dile, Jill, que yo controlo esto Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blan, 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 yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blan, 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 yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blan, 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 yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blan, 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 yo le doy Al fiscal le dije que yo soy artista Que solo me chingo putas de revista Que no se del tema no doy entrevista Salí de prisión directo pa' la pista Más tu melón ha chocado Ferra Yuseppi siempre ha emprendado A nadie la se me ha mandado Un par de puntos 10 Estoy en Pespao Ojalá no te tires un foul Pa' no dejarte el palo pegado Y si sueño en el piso acostado Tu mi títeres también alzado Dándole la madre a todos los que cooperan Fíjales pa' abajo, el R va pa' afuera Vivo a 120 en el Panamera Otro más que se quedó en la acera De la lancha pa' la mesa Digitales todas las pesas Nos cansamos de la pobreza Palomo yo no cojo esa Modificamos todas las piezas Madre mía por mis rezas Que oreja no pasa cabeza Reverencia soy la alteza Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blanc, blanc, blanc yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blanc, blanc, blanc yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blanc, blanc, blanc yo le doy Una pa' tu cuerpo y la demás pa' tu lengua Blanc, blanc, blanc yo le doy Gracias por ver el video